Buenos días colegiancia, ¿cómo andamos? Bueno, aquí les comento que aquí nos venimos arrancando de Nogales, Nogales, Arizona atrás a los rumbos de Nueva York entonces que venimos por la parte de atrás de la carretera cuando Nogales agarra la carretera este principal le cortamos por este camino ahorramos como unos que 20, 30 millas creo y aquí vamos otra vez descansaditos, descansaditos descargamos en la tarde y ya encontramos bastante tiempo entonces me queda dormir aquí en Nogales que está fresquecito ahorita le quiero dar gracias a mis escritores a los que sean los nuevos que se han suscrito espero que les hayan parecido los videos que les tomé allá en Nueva York nadie se quiere comentarlos aquí vamos, aquí vamos me gusta este estrecho de la carretera me gusta andar por aquí para que sí, aquí tenemos que andar con cuidado porque especialmente este pueblito que vamos a entrar que se llama La Patagonia hay que entrar con cuidado porque aquí es donde vive los policía de los que no conocen y entrando al pueblo muchas veces está ahí el señor policía vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¡Gracias! ¿Qué les parece a ustedes? Este tramito Nos comentan cuáles llevamos este Filet de campana, bell pepper También llevamos Pepino Y calabazos Te lo que nos vamos a hacer Casi es una parte Te lo que nos vamos a hacer Te lo que nos vamos a hacer Me voy a llevar Le quería comentar al compasador Lo que se mira muy bien Esa camarita la que andaba mirando No tenía chance de ponerme a leerle Ahí este Entonces si es la que se Si es la que la puede Bajar de la cámara Al teléfono Para no tener que hacerlo Por la computadora Ahí si Ahí si tiene el comentario Un compasorro Me gusta como se mira la cámara Cuando derbo Cuando derbo bastante Les comento que Ya como que me Tardo en despabilarme Dormir rico Ahora si me metí Casi las Las 8 Casi 9 horas Está bien calladito No había No había refrigerado Ase un lado No había troques Así que Dormí como todo un bebé Aquí del pueblito Que les comento La Patagonia La parte que es mañana Nos hace que los Los niños Acaban a la escuela Aquí del pueblito La Patagonia La patagonia Acá fuera está la escuela, llevan las estudiantes a la escuela. Así es colegancias, ahí les dejo este video, de aquí de Arizona, no, de Gales, Patagonia. Ahí, háganle like a los videos, comenten, que les gusta, que no. Háganle like, no se los olvide, y suscríbanse a los nuevos suscriptores que vienen en el video. Ahí les comento, estoy empezando apenas, no, estamos empezando con los finitos, pero ya habrá tiempo de agarrarle la onda. Bueno, con permiso y que tengan un buen día, y ahí estamos pendientes para la próxima.